Soy Joana Maldonado, soy originaria de la Ciudad de México, pero desde hace casi 15 años vivo en Quintana Roo. Pues yo creo que fue como por ahí del 2009, aunque trabajo en Radio Turquesa desde hace ya 14 años. Yo era corresponsal en la ciudad de Chetumal, o sea, mi experiencia era como corresponsal, no propiamente cabina. Y luego pues ya estuve en un noticiero, en una estación más local, me reincorporo a Radio Turquesa y luego empiezo en Jajil de Radio Turquesa hace dos años. Antes también tuve un programa sobre educación en la competencia, que hablaba sobre temas de educación y ya llevo muchos años en la locución de diversos programas. Era el noticiero, bueno, además de Informativo Turquesa, luego era otro noticiero, que no recuerdo la verdad su nombre. Estuve como seis meses, luego salí y luego tuve un programa sobre educación que era como del Cente a la Mesa, porque eran temas del sindicato y eran temas educativos. Y bueno, pues ahora Radio Turquesa, Informativo Turquesa. La posibilidad de poder informar y comunicarme con mucha gente, pero imaginando siempre que estoy sola en cabina con mi compañero Gerardo, porque es un rollo pensar en la masividad, ¿no? Pues mira, me tengo que parar como una hora y media antes de entrar al aire, así que como empezamos bien temprano, muchas cosas no hay por hacer, ¿no? Tal vez tomar agua, eso siempre lo hago, para mantenerme hidratada y despierta. Dormir, descansar sobre todo, que son pocos los momentos de descanso que tienes, que tienes uno, bueno, uno como comunicador, son pocos y disfrutar de la familia. A mí me gusta el rock, sí, este, me gusta mucha música, pero sobre todo el rock, o sea, no sé, y la música alternativa. No, pues yo creo que el sueño de muchos es mantenernos siempre como que trabajando, ¿no? De manera profesional, seguir teniendo espacios, conservar los que tenemos y ampliarnos siempre a otras opciones. Además, escribo en prensa escrita, valga la redundancia, y disfruto mucho de mi trabajo como periodista. Los abrazo, bueno, ahorita no, ahorita que es pandemia, pero me emociona mucho, es algo que uno nunca imagina de más. Yo era bien floja antes de estar despertándome tan temprano para cubrir los noticieros de las seis de la mañana. Yo estudié pedagogía, pero realmente toda la vida y mi vida laboral la he dedicado al periodismo, desde los primeros meses. Y, bueno, algunas otras cosas, a mí me gusta pintar, me gusta dibujar. Todavía no lo decido, no sé si me gusta más la barbacoa o las carnitas. Pues fue un gusto estar con ustedes y, por favor, no se pierda Informativo Turquesa en sus tres emisiones, de 6.30 a 8.30 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde y la nocturna de 7 a 8 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!